La gloria de Dios Maneja en mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me cae en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar La gloria de Dios Bendición de amor De paz Y para ti, para mí Y a quien quiera venir La gloria de Dios La gloria de Dios Y la gloria de Dios Gigante y sagrada Que me llena de luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!